¡Bienvenidos a Cultura Rosa! ¡Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Cultura Rosa! Hoy, como todos los lunes, ustedes tienen cita con nosotros a las 5 de la tarde. Así es. Cultura Rosa por aquí, por Radio Punglo. Cuéntame Natalia, ¿qué tenemos para hoy? Primero, ¿cómo estás, Dari? Estoy. Estoy excelente. Deslumbrante. Gracias por sintonizar, señores. Otro lunes más, inicio de semana. Esperando que sea una semana bendecida. Y bueno, Dari, empezamos de una vez con la efeméride. ¿Qué tú dices? Dale para allá. La efeméride que tenemos para el día de hoy es el Cyber Monday. El Cyber Monday o Ciber Lunes es una celebración que se lleva a cabo el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es considerado el día más esperado del año de compras y descuentos por Internet a nivel mundial. Ahora, ¿cuál fue el origen del Cyber Monday? El término Cyber Monday, traducido al español como lunes cibernético, se utilizó por primera vez el 28 de noviembre del 2005 en un comunicado emitido por el sitio WebShop, que es una división de la National Retail Federation de Estados Unidos, que indicaba lo siguiente. Cyber Monday quickly becoming one of the biggest online shopping days of the year. ¿Qué quiere decir? El lunes cibernético se convierte rápidamente en uno de los días de compras en línea más grande del año. ¿Y cómo llegaron a esta conclusión? Pues, Shop.org analizó durante varios años que el punto más elevado a nivel de ingresos y de tráfico online se reflejaba el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias. En tal sentido, se seleccionó este día de la semana para celebrar esta gran jornada de venta online a nivel mundial. Excelente, pero en medio desde hoy. Yo no tenía ni siquiera la menor idea. Yo, en verdad, no sabía del Cyber Monday, pero sí del Black Friday. Tú sabes que... Si ellos tienen un noviembre, los estadounidenses muy movidos, tienen acción de gracias, tienen el Black Friday, que nosotros ya lo hemos heredado como costumbre, también tienen... Igual que la acción de gracias, porque he visto que también lo celebran en la de la casa, tú sabes. Sí, la gente, como dicen por ahí, seguían y celebran. Atribuyéndonos culturas. Celebramos nuestro Thanksgiving. Y tú hiciste tu compra de Black Friday, no money. Bueno. Yo hice, yo hice, yo hice, yo hice par de compritas, pero fue en ropa, pero fue para, tú sabes, para vender. La ropa siempre es necesaria. No, pero para vender, no para, no para... Negocio, una mujer de negocio, emprendedora, excelente. Pero para lo demás, no hay money. Nada que ver. Para gastos innecesarios, nada que ver. Exactamente. ¿Y qué nos tienes tú, Dari? Bueno, yo te tengo, bueno, les tengo a las personas, a los amantes del rap, una noticia. Y es que este 16 de diciembre, un avatar hiperrealista de la difunta leyenda del rap de la costa este, Notorious B.I.G., realizará un concierto e interpretará temas de su catálogo de Horizonte World de Meta. El espectáculo, que utilizará una recreación virtual de la era de los 90 en Brooklyn, como el telón de fondo. También contará con actuaciones de artistas invitados, como el fundador de Bad Boy Records, Cindy Diddy. También, bueno, este será un viaje narrativo de la vida de Biggie, Notorious, que lastimosamente se fue a destiempo, casi en la cúspide de su carrera, lo asesinaron. Eso es algo que se ve mucho en los Estados Unidos. No sé si es que son personas de banda o que tienen algunos conflictos y sobrepasan quizás lo que las personas llaman algo, una tiradera delírica, porque de ahí a matar a una persona, imagínate. Y que cabe destacar que no ha sido el único y aún su muerte todavía no ha sido resuelta. Entonces, los fanáticos, yo creo que será un buen momento para disfrutarlo, para recordar su legado, que se murió bastante joven. Algunas personas, como siempre, se pronunciaron en contra, sin embargo, las personas que están haciendo el evento dijeron que cuentan con el apoyo de su madre, que no aceptó hacer este tributo más que otra cosa y bueno, ya tú sabes, pero dime tú, Nat, ¿tú irías a un concierto así, virtual? ¿Virtual? Depende. Depende de qué vamos a ver. No, no sé, depende si me gusta demasiado el artista, claro que sí, pero... Porque en la pandemia se usó mucho, que se hacían muchos conciertos virtuales y la gente compraba su boleta, desistía. No, pero que incluso vimos que recientemente en el concierto de Arilla, sus invitados fueron virtuales. Entonces, ya como que eso se está volviendo algo común, por decirlo. Ajá, exacto. Entonces, sí, se puede decir que sí. Yo diría que sí, dependiendo. Un jovencito guerra. De ánimo y de bolsillo. Exacto. No, claro. Bueno, ¿qué tú dices si nos vamos a una primera pausa? Sí, una breve pausa. Pero cuando regresemos, no se despeguen, porque aparte de las demás noticias que tenemos, tenemos una súper entrevista con invitados. Que no se deben perder. Así es. Quédense ahí. Ya regresamos con Cultura Rosa. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. La máxima presión del deporte, el amor por la humanidad. Deporte Global con Gilberto Soriano y Richard Martínez por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí. Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables. Contra los talibanes y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes. En materia política, Ariana, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer. Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir. Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología. Ya estamos de vuelta con Cultura Rosa. Y ya estamos de regreso. Sí. Gracias por mantenerse en sintonía, Dari. Y adivina qué noticias te tengo ahora. Cuéntame. Y es que vamos a hablar nada más y nada menos que de Johnny Depp. Y es que dicen que volverá a ser Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe. ¿Cómo? Cuéntame más. Según The Sun, la filmación de la nueva película empezaría a principios de febrero del 2023. Johnny Depp regresará a la saga de películas de Piratas del Caribe en su papel del capitán Jack Sparrow, según reportes de medios británicos, primero publicado por The Sun. La franquicia de Disney recibirá a Depp muy pronto, ya que el rodaje está en puerta de acuerdo con los reportes. Depp fue despedido hace cinco años de la franquicia porque se planeaba cambiar el proyecto con una nueva energía. Mentira. Ajá. Sí, claro. Sin embargo, al parecer surgió una nueva oportunidad para el actor con un contrato para firmar una sexta entrega y una serie para Disney Plus tras un acuerdo de, adivina cuánto dinero, cuéntame, tras un acuerdo de 300 millones de dólares. Los medios británicos reportaron que las filmaciones se realizarán en Reino Unido a principios de febrero del año entrante. Disney volvió a manifestar su interés en contratar al actor luego del veredicto a su favor en el juicio que enfrentó contra su ex esposa Amber Heard. Aún no se conocen los detalles sobre los próximos proyectos de la saga e incluso se reportó que aún no hay ni siquiera un director asignado a la cinta que podría llevar el título de A Day At The Sea, o sea, Un Día en el Océano. Ya tú puedes saber, Dari. ¿Qué tú crees de eso? Yo considero que en este medio hay mucha hipocresía. Claro que sí, por los fans, pero ellos dicen que querían darle un aura diferente a la película cuando eso no es cierto. Ellos lo despidieron por los escándalos que tuvo con su ex esposa y por el juicio. Ahora como A no, que saben que es un hombre que no tiene manchas, por así decirlo, que simplemente eran difamaciones y acusaciones sin pruebas y sin ser realidad, pues ahora lo quieren devuelta. Exacto, no, y que obviamente ellos saben que la cinta no tendría el mismo auge sin Johnny Depp. Claro que no. Sin Johnny Depp. Es que yo siempre le he dicho, Johnny es el corazón de esa película. Es así y no porque lo digo yo, porque es así. Exacto, porque ellos lo que no quisieron fue verse envuelto en polémica. Claro. En este momento, entonces, por eso dijeron que iban a traer una nueva energía a la película y al final volvieron. Volvieron. Eso es como cuando tú vuelves con un ex tóxico. Quiero traer una nueva energía y vuelve a lo mismo. No, señores. Sí, porque eso se ve mucho de despedir a las personas. Porque, por ejemplo, no solamente fueron ellos, fueron muchísimos proyectos que le dieron la espalda a Johnny Depp sin siquiera saber si era verdad lo que su esposa aseguraba. Y bueno, después del juicio, ahí le llovieron todas las ofertas de trabajo. Ahí era el mejor del mundo. Pero mientras tanto, estaban ahí apuestándolos. Le dieron la espalda. Exactamente. Pero está bien, está bien que él volviera. Está bien que él volviera. Claro que sí. Y por los fans, señores. Y por los fans, claro. Los fans. Bueno, siguiendo con las internacionales, déjame decirte que van a subastar las pertenencias de Marilyn Monroe. Así es. Bueno, esta también incluye una carta biológica que le había escrito su padre. Bueno, como ya sabemos, mientras ella estuvo viva, no supo quién es su padre. O lo sabía, pero no hubo una confirmación, sino hasta muchos años después de su muerte, que se hicieron ADN del padre y se pudo descubrir que ese es. Bueno, los fanáticos de Marilyn Monroe podrán tener un pedacito de su ídolo y sus cuentas, bueno, si su cuenta bancaria lo permite, claro está. Exacto. Más de 175 piezas pertenecientes a la legendaria actriz serán subastadas en la presentación de Icons and Idols Hollywood 17 y 18 de diciembre. La colección incluye, como ya te había mencionado, una carta escrita a mano por el vendedor de películas Charles Stanley, quien recientemente fue señalado como el padre biológico de Monroe. Cabe destacar que Marilyn fue una actriz, aparte de su exuberante belleza, muy talentosa. O sea, también se había envuelto su legado en polémica tras la película de Netflix, que bueno, se sabe que es ficción, pero las personas que quizás no conocen su vida y su legado piensan que todo ocurrió así exactamente y que todo fue verdad cuando no es así. O sea, yo creo, de la película, yo considero que la actuación de Ana de Armas fue impecable, fue excelente, fue magistral, sin embargo, la historia como tal yo creo que no hizo ver tanto como ella era en la actuación, que era una gran actriz y también como era en su vida. Ella ayudó a muchísimas personas, a muchísima fundación y no pusieron nada de eso, simplemente resaltaron como el dolor, lo malo y eso yo creo que es manchar el legado de una persona que trabajó muchísimo para lograr lo que realmente quería. Yo realmente no he tenido la oportunidad de ver la película. Mira, sí vi que había como unos cuantos comentarios negativos hacia ella, por lo mismo tal vez que tú dices que solo reflejaron la parte negativa de su vida o la parte mala y que no fue todo totalmente cierto. Exacto. Porque es una película y en las películas siempre ponen... Claro, hay que ponerle drama para que venda. Exacto. Eso es lo más lógico. Así es. Entonces, siguiendo con las noticias, te tengo que Megan Markle y su hija Lilibet quedaron fuera del testamento. De la reina Elizabeth. De la reina Isabel II. Isabel, Elizabeth, sí. En concreto, la decisión, teniendo en cuenta el empeoramiento de su salud en ese momento, fue suprimir del testamento a dos personas. Sí, sí. En cualquier caso, al igual que sucedió en el fallecimiento de Enrique de Edimburgo, lo más probable es que los detalles del testamento de la reina Isabel II no se hagan oficialmente públicos y se mantenga todo esto en la intimidad. O sea que realmente no vamos a saber por qué la dejó fuera del testamento, pero uno lo asume. O sea que la sacó del testamento a la niña, porque recordemos que Megan tiene un niño más grande que Lilibet. Quizás, bueno, lo que la gente dice es que la sacó del testamento porque ella le puso el nombre de Diana. Exacto. Lilibet, Diana. Y sabemos que Diana no fue una santa de la devoción de Isabelita, que en paz descanse. Igual que Megan, igual que Megan, igual que Dios mío. Pero Megan es más entendible porque no es lo que ella estaba acostumbrada a vivir, o sea, no es su estilo de vida. Es normal que, señores, estamos en el siglo XXI, ya las mujeres se imponen donde sea que llegan. Si algo no te gusta, si tú entiendes que algo está mal y más una persona pública, obviamente van a salir a decirlo. Imagínate, entonces las coronas tienen una gran responsabilidad, que es mantener todo en secreto, mantener todo en calma. Y por atrás no podemos estar matando y rompiéndose todo, pero por delante todo está bien, todo está perfecto, somos la mejor familia. De mil amores. Yo creo que a Megan tampoco le hace falta, ni creo que tampoco le interesa. Si ellos se tomaron la decisión de irse de la monarquía es porque realmente ellas no necesitan de eso. Ellos prefirieron su libertad. Tú sabes que Javier era el niño bonito de la reina, pero imagínate. No es así, o sea, ya estamos en una etapa de la vida en que cada quien decide lo que quiera hacer con su vida. Eso está muy bien. Si usted decide irse de la monarquía, ¿qué pasa? No pasa nada. Exacto, ¿no? Y más si usted puede. Si yo se muero, yo no estaba contando con eso que el niño puede. La reina le iba a dejar. Y el que no. Y el que no que se quede y aguantando. Exacto. Y además también que en la línea de sucesión Harry ni siquiera está en el trono, primero va su hermano Willy. Entonces él dice, yo puedo hacer una vida diferente, aunque él siempre ha hecho una vida así como muy en Hollywood. Una vida normal, por así decirlo. ¿Qué es lo que ellos querían? Normal dentro de este acto. Exacto. Dentro de su popularidad, claro. No con todas las restricciones que conlleva la monarquía. Eso está bien. Así es. ¿Qué me cuentas tú? Bueno, yo voy a hablar un poquito de Bad Bunny. Y es que Bad Bunny junto a Tokisha encabeza la lista de las mejores canciones del año según la revista Time. Las mejores canciones. Así es. El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de las mejores canciones del 2022. Por su tema, Titi me preguntó, le siguen en segundo lugar la dominicana Tokisha con su tema delincuente que va a una colaboración. Y Nengo Flow. Así es, señores. Lo quieran o no, Tokisha ha llegado lejos. No se puede hablar de Tokisha porque ella le gusta Tokisha. Los periodistas, me gusta Tokisha. Los periodistas, autores del artículo, Andrew Crowe y Candy Land y Moisés Méndez consideraron que Titi me preguntó es una de las exuberantes bulliciosas que hace sonar los parlantes y que enrolla con fuerza la joya de la corona del álbum Un verano sin ti, el cual encabeza también la lista de mejores álbumes. No acostumbramos, dicen ellos, no acostumbramos a repetir artistas en la lista de mejores canciones y mejores álbumes, pero nos vimos en la obligación de hacerlo porque este álbum es una colección impecable de arriba hacia abajo. Wow. Tú sabes, te voy a decir algo. No, no, a mí realmente me gusta el álbum de Bad Bunny. Sí, se vio mucho en polémica porque en los Grammy le dieron el mejor álbum a Rosalía y la gente criticó mucho eso diciendo que el que verdaderamente se merecía el mejor álbum, el premio, era Bad Bunny, pero imagínense, son sus premios y la academia son lo que deciden. A mí en particular sí me gustó más el álbum de Bad Bunny, Un verano sin ti, que él es Rosalía, pero ellos son lo que deciden, como tú dices. Exactamente. Son sus reglas. Exacto. Entonces también me siento muy bien porque Tokisha, señores, a pesar de la crítica del público, a pesar de que en este país casi no se apoyan ese tipo de talento, ha llegado donde mucha gente no ha llegado, ni siquiera el alfa que viene siendo ahora el máximo líder del movimiento urbano aquí en República Dominicana, ha llegado a donde Tokisha ha llegado y lamentablemente le guste o no, eso sí, eso sí, porque lo está haciendo y lo está haciendo bien. También está destacando y está llevando el país musicalmente a otros niveles, aunque bueno, es como te digo, no es una santa devoción de todo el mundo. Y es válido, quizá más adelante nadie sabe, pueda sacar unos temas con letras más limpias. No, mientras tanto. No, nadie sabe, pero hay que. Mientras tanto, no, dejamos el país con su doble moral, porque no nos gusta Tokisha, pero nos gusta Madonna, nos gusta Cardi B, nos gusta Liso, entonces, no te gusta lo de aquí, pero te gusta lo de allá, que dice lo mismo, solo que en otro idioma. Bueno, sí, hay un temita, hay una dicotomía, que hay que mejorar, pero bueno, así es. Sí, así es, y yo creo que, ¿de qué? Vamos a hablar ahora de Julio Iglesias. Tenemos el video, tenemos el video, por ahí vemos. Bueno, ahí vemos el video en pantalla, cuéntanos, ¿qué pasó aquí, Natalia? Ah, bueno, pues te lo cuento yo. Cuéntamelo tú. Pues resulta que la novia de... Julio Iglesias. Julio Iglesias Jr. Jr., exacto, el hijo. No, el papá. Ha sido objeto de mucha crítica por la forma tan peculiar. Vamos a decir peculiar. La forma tan peculiar en que fue presentada, y es que, como lo están viendo en el video, lo tenemos aquí, Gus, como lo podemos ver en pantalla, el joven se le ocurrió presentar a su novia envuelta en una sábana, como un fantasma, y luego la destapó, y muchas personas se le fueron arriba porque dijeron que, ¿cómo es posible que una persona se pueda dejar usar así como si fuera un objeto? A lo que la modelo respondió, y respondió, no de muy buena manera que digamos, y te voy a contar lo que respondió. Bueno, la voy a citar. Bueno, la chica rompió el silencio luego de la polémica revelación de su novio, el artista, y dice ella, ¿te parece bien juzgarme a mis 33 años de vida sin conocer nada de mi pasado y basado en un video de 15 segundos, sin saber lo que realmente se trataba el evento? Pues si tu respuesta es sí, espero que mires hacia adentro de tu corazón y mires cuáles son los verdaderos fantasmas que te atormentan. Bendiciones a todos y mucho amor. Ella dio lo que llamamos aquí un bochecito diplomático. Y a Jaime, ¿de qué se trataba el evento? ¿Era de Halloween? No, algo así. Exacto. Nadie sabe de qué se trataba el evento. Las personas simplemente asumen que le estaba presentando ante las cámaras. Si solamente es presentarla ante las cámaras, yo digo que es algo exagerado, para mi gusto. Para el mío también. Es ridículo. Sin embargo, ella dice que no sabemos de qué se trataba el evento. Habrá que esperar que ella salga a dar declaración de qué se trataba el evento. Porque si era presentarla, déjame decirte que si te dejaste usar y se ve realmente feos. Exacto. No somos objetos. Eso es lo que parece realmente una muñeca. Una muñeca que te pararon ahí y ya fue. Habrá cadáveras. Te velaron un muñeco de cera. No, pero esperemos que cuando dé las declaraciones de que se trató el evento, quizá una fiesta de Halloween atrasada. No, ella no va disfrazada. Ella va muy hermosa con su vestido y su maquillaje. Fiesta de Halloween, no creo que sea. Habría que ver. Habría que esperar a ver las declaraciones también de Julio Iglesias Jr., señores. Sí, porque él estaba muy emocionado desvelando su muñeca. Exacto, su muñequita de cera. Como algunos cibernotas la llamaron. Bueno, Dari, yo creo que es el momento de irnos a una pausa y cuando regresemos tenemos una gran entrevista. Así es. Que no se la deben perder. Entonces, quédense ahí y al regresar, ya saben. Ya regresamos con Cultura Rosa. Cada sábado, en Radio Funglores, te invitamos a un paseo por el Caribe. Y conoces, Samana, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables. Caribe Somos, con Delia Blanco. En las artes, digamos, dramáticas, las artes vivas. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglores. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017. Y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde. El otro día puse a Urias, a Pichetto te quedas, pero ¿y este invento? Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente. Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad. Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí. Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables. Ya estamos de vuelta con Cultura Rosa. Y ya estamos de regreso con nuestra tan esperada entrevista. Y es que tenemos el privilegio de tener con nosotras al polifacético, artista, cantante, actor, Shalim Ortiz. Un fuerte abrazo para él. Gracias por la invitación. Bienvenido, encantadísima de que estés con nosotras aquí hoy. No, el placer es mío. Gracias por recibirme. Bueno, vamos a empezar de una vez. Te vamos a meter al agua de una vez. Ok. Shalim, cuéntanos. Quisiéramos saber, en primer lugar, cómo tú naciendo en una familia de tantas personas, artistas, tantas personalidades, tú te involucres en este mundo. O sea, lo llevas en la sangre, por así decirlo, o fue algo que fuiste descubriendo, querías hacer otra cosa con tu vida. Pues, mi papá fue un productor de televisión muy reconocido en Puerto Rico, Elín Ortiz. Y yo empecé a los cuatro años con él. ¡Wow! ¡Súper muy bien! Y yo empecé haciendo segmentos en su show de televisión y lo que se le ocurriera. Entonces, pues, él me presentó este mundo de las artes a una edad muy temprana. Y al mismo tiempo permitió que yo tuviera la libertad de decidir si quería hacerlo o no. Entonces, siempre como que no me obligaba a hacer nada, obviamente, sino como que él se daba cuenta que a mí me estaba, yo me sentía cómodo haciendo lo que él me ponía. Mi primera, mi primer trabajo, entre comillas, fue, yo hice como de un Clark Kent que se convirtió en Superman a los cuatro años y salvaba a una niñita que se estaba cayendo en un balcón y yo volé y la recogí. Y eso yo tenía como cuatro años y medio cuando eso. Y lo recuerdo como hoy, realmente. Y de ahí para adelante, pues, estuvimos en, hice un show de televisión de niños que se llamaba Que Angelitos por cuatro años. Y, bueno, ahí fue que me di cuenta que realmente me encanta, me encanta este mundo de las artes. Entonces, tú dirías que eso es algo que fluyó naturalmente en ti, que no tuvo, o también tuvo la influencia de tus padres, pero fue algo natural. Sí, obviamente, pues. Una mezcla. Sí, porque es imposible decir que yo me hubiera, hubiera conocido las artes si no fuera por mi papá y por mi mamá también, obviamente. O sea que a ellos les doy todo el crédito de haberme presentado este mundo porque gracias a ellos lo conocen. Pero siempre, al mismo tiempo, nunca me impusieron nada. Siempre fue todo muy orgánico, muy como, ¿tú quieres hacer esto? Bueno, entonces, hazlo. Una vez él me grabó durmiendo porque yo no quería trabajar y se inventó ahí que Superman estaba cansado. O sea que hasta durmiendo yo estaba trabajando. Y dentro de la industria del entretenimiento, ¿cuál entiendes tú o cuál dirías tú que es más compleja para llegar y mantenerse, de la música o la actuación? Yo creo que las dos tienen sus complicaciones y sus retos, obviamente. La música, definitivamente. La industria de la música es muy compleja. No es blanco y negro, no es clara. Es de muchos intereses, de muchas palancas, de mucha gente que la controla, que no la controla. Con prioridades y con relaciones y oscura a veces. Y la verdad sí siento que hay como más, un poco más de eso en la música que en la actuación. En la actuación, el reto es que como actor te puedes estar yendo bien y luego haces 30.000 castings y no se te da otro papel. Pero eso, pues, no es bueno, pero al mismo tiempo, pues, hay mucha gente compitiendo por ese papel. Tú sabes por qué no se te ha dado. En la música, tú puedes tener la mejor voz del mundo y puedes ser el mejor compositor del mundo, pero si no eres prioridad para una discográfica, no te va a pasar, no va a pasar nada con tu carrera. Así es. Como proyección, ¿qué crees tú que influye más en la carrera de un actor? ¿Las series de televisión o las películas? Yo creo que ahora mismo, ahora mismo ya esas, esos labels, esos sellos que se le ponen ya se están desapareciendo. Esas etiquetas ya se están desapareciendo porque ahora hay miniseries, ahora hay trilogías, ahora hay series que tienen más presupuesto que una película. Entonces, en estos tiempos que vivimos, yo creo que no importa tanto. Se puede decir tal vez una serie porque la gente se mete más en ver semanalmente, se compromete más a una historia como The Crown o como, no sé, Sons of Anarchy o cualquiera de esas que gustan. Y una película, pues, principio y final, pero bueno, después tienes la de Marvel, tienes Star Wars. O sea, realmente es contenido. O sea, ahora mismo ya esas etiquetas ya no están. Sí, así es. ¿Qué papel te ha costado más trabajo interpretar? Bueno, esa pregunta me la hicieron hace poco y tuve que decir que el personaje de Ramfis Trujillo en la película Rubirosa fue difícil porque fue el primer y único personaje biográfico que había hecho. Y el nivel de preparación es muy diferente, sobre todo a un personaje que, pues, jugó un papel en la historia nuestra. Trabajarlo y buscarlo y hacer la tarea, ¿no? Que cuando estás haciendo un personaje de ficción tienes un poco más de libertad, un poco más de libertad creativa para tú poder poner los colores que tú quieras ponerle sin que haya una lupa en tu trabajo final. Entonces, para tú actuar, bueno, acabas de decir que cuando son historias biográficas, tú tienes que mantenerte en el papel del personaje o de la persona. Entonces, cuando son papeles, tú tienes que iniciar desde cero y tú construir el personaje. Eso depende. Los actores todos tienen formas diferentes de prepararse para un personaje. Yo vengo de la escuela donde el director de una película o de una serie de lo que yo esté haciendo es el capitán del barco. Entonces, yo me pongo a la disposición de ese director y permito que él me dirija a mí. Por ejemplo, cuando yo hice Flow Calle, que salió este año, que me dirijo mi querido amigo, hermano, Fran Peroso, él y yo construimos ese personaje juntos. Y yo fui donde él y le pregunté, ¿qué tú quieres de Miki el Mago? ¿Cómo tú lo ves a él? Y pues hablamos, 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 trabajamos, pulimos y ahí salió el personaje. Y a mí me gusta más ese trabajo en colaboración que tú me digas a mí, ah, bueno, haz lo que tú pienses y déjame saber. O sea, como que esa libertad así como tan, tan ambigua no me mueve tanto como que estemos los dos tallando para encontrar algo chulo. Y de repente que salga un personaje pues con más capas, ¿no? ¿Y cuál tú dirías que es el proceso para tú hacer un personaje en tu día a día? Por ejemplo, ¿cómo te preparas? Si tienes que dejar de ser tú, por así decirlo, y meterte en el personaje de lleno para interpretarlo. Sí, le dicen algunos, que algunos actores le llaman método, ¿no? Que método es un actor que normalmente trae consigo el personaje a su casa. Que cuando tú estás en una relación con una novia o con una esposa, ella es la que tiene que aguantarte, ¿no? Si tú traes los demonios de un personaje, no sé, un tipo malo, tú sabes, un tipo gandalla. Y ahí hay un reto personal porque estás mezclando una cosa con la otra. Yo creo que mi papá me enseñó, porque yo hice una, una vez hice una serie que se llamaba Héroes. Y el personaje muere apuñalado por Siler, que fue como el malo de la serie. Y fue una muerte bien como intensa. Y yo era de mis primeros personajes así como grandes. Y yo estaba dolido como si me mataron a mí. O sea, yo, y yo estaba ya, o sea, así casi mal, o sea, mal de terapia, de, 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 de psiquiatra. Y mi papá me llamó y me dice, lo que pasa es que tú tienes que aprender, así como metes los personajes, tienes que también aprender a salirte de los personajes, a, a, a cerrar ese, a saber que tú no eres esa persona, a ritualizarlo, a cerrarlo, a hacer lo que tengas que hacer para que ya nos, nos siga en ti. Porque es energía, o sea, realmente al final del día tú estás trabajando con la energía, tú estás prestando tu cuerpo, como dicen a veces, para otra energía, otro ser, ya exista o no exista. Y eso es fascinante, pero también peligroso si tú te dejas llevar por, por ese, por ese tren. ¿Y cómo te aprendiste a canalizar ese, esa energía? Por ejemplo, decía Will Smith en una entrevista que cuando ellos estaban grabando el Escuadrón Suicida, que él no hablaba mucho con Jared Leto, porque él se metió demasiado en el personaje y él se creía que era el Joker. Entonces, ¿cómo, cómo tú divides eso de que esto soy yo y este es el personaje, aquí tengo que ser el personaje, pero ya luego de eso me pongo mi ropa y soy chaleño? Es difícil, todavía estoy tratando de aprender eso realmente. Mira, yo creo que los actores que no permitimos que el ego sea el que, el que tenga el timón de nuestra carrera, de nuestra vida, vamos a morir estudiantes, como dijo Dustin Hoffman, eso no son palabras mías. Y eso que tú acabas de preguntar es, es una pregunta que uno tiene que hacerse constantemente, porque, te repito, cada personaje es un mundo y cada proyecto es un mundo. Entonces, dependiendo de por qué línea te lleve un director, por ejemplo, Darren Aronofsky tiene fama de ser intenso y sádico con sus actores. O sea, Mickey Rourke, cuando no le daba la escena donde él tenía que llorar en The Wrestler, él le dijo, yo me la jugué por ti al nivel de que no me querían darle dinero cuando dije que tú ibas a hacer este papel. Si tú no me das este personaje, si tú no me das esta escena, tú me vas a acercar en la película. Maltrato psicológico, opresión, opresión psicológica. Exactamente. Pero mira, el tigre lloró. Hasta yo lloro, hasta yo lloro. O sea, al final del día, ahí fue el tipo, y le tenía la cámara y ya prendía, tú sabes. Esperando ese momento. Y luego miraron a Oscar por ese papel. O sea, no estoy diciendo que ese método es el correcto, solo te estoy dando un ejemplo de que como actor, tú estás un poco a la merced de qué estilo va a tomar el capitán del barco. Para mí es el capitán del barco. Pero yo tengo actores amigos míos, no voy a decir nombres, que no ven el director como el capitán del barco. Tienen la teoría de que si tú me contrataste a mí, tú tienes que confiar en mi trabajo. Entonces yo hace mi trabajo como yo pienso. Y entonces no hay respuestas incorrectas tampoco. Exacto. Ahí es donde tú dices, o sea, yo prefiero tomar esta ruta, porque para mí es una ruta de respeto. Al final del día, pues, el director es el contador de la historia, no eres tú, es el que está contando la historia. Él te puede editar a nivel que ha pasado mil veces, que tú puedes ser la protagonista de una película, y un director te puede editar de que ni sales. Así es. Que no sale. Sí. Han habido casos de actores que han invitado a su familia de 20 miembros y llegan y no salen, o sea, no hablan. Y era un papel protagónico. Es cierto. Entonces, pues sí, es como un case by case. Y ya que lo mencionaste, ¿te ha tocado a ti ir, digamos que, al psicólogo para deshacerte de un personaje? Totalmente. A mí la mitad de mi sueldo se ha ido en terapia. Sí, porque he sabido que muchos actores van a psicólogo para poder salir del personaje. Desincular. Ajá, desincular. Es importantísimo. Yo creo que la palabra psicólogo se puede encasillar en... Exacto. O una guía espiritual que tú tengas, o una pareja que de repente te complemente y te escuche y te ayude a salir de eso. Pero sí, todo actor debe tener un equipo de resfuerzo que lo ayude a no caer en un hoyo, como pasó en el caso de Heath Ledger, o en el caso de Philip Seymour Hoffman, que es de los mejores actores de la historia, de mis favoritos. Son trabajos que hay que hacerse como el mismo trabajo del papel, ¿sí? ¡Qué buena pregunta! Tú eres una persona que te has destacado mucho por tu talento. No te hemos involucrado, como dicen aquí, en bochinches, en chismes. ¿Cómo tú manejas tu vida lejos de la controversia? Evitando ciertos bares. No, pues yo creo que... Yo creo que... Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O sea, yo creo que... Yo estoy rodeado de amistades, de personas que me hacen ser una mejor versión de mí, que me inspiran, que me complementan, que me aportan y no que me llevan a la vida que... No sé. A ver, me gusta bonchar, me gusta salir. O sea, trata de uno ser de repente así cerrado, pero trato de medirme, trato de medirme y saber también cuáles son mis prioridades. O sea, yo tengo metas, yo tengo sueños, yo la verdad yo amo lo que hago. O sea, yo soy muy pasional con todo lo que hago. Me mueve. Más allá de la compensación. Me mueve el trabajo. Me mueve el producto final. Y yo creo que eso hace que uno dibuje la línea cuando tú sabes que son las 2 y 15, vete para tu casa, loco. Porque tú sabes que... Tú sabes que si tú vas para ese bar, se va a poner fuerte la cosa. Es como ponerse límites uno mismo. Como que hasta aquí llego. Y se te nota, o sea, se te nota que tú dices lo que tú profesas. Porque, por ejemplo, tú eres un hijo de dos personalidades. Los estadounidenses tienen a Marilyn Monroe y nosotros tenemos Charity. Sí, es verdad. Yo pensé que te ibas a venir así y todo. Llegué yo, ¿dónde me voy a sentar? Pero para nada. O sea, llegaste súper... Súper atento, súper quebroso. O sea, es algo que... No, gracias, mi amor. De verdad te lo agradezco mucho. No, pues yo... La vibra es de ustedes. Yo me retroalimento de la vibra que ustedes me dan a mí. Porque si te toca a alguien que te entrevista y te empieza a tirar así veneno, pues ya tú empiezas como que a cerrarte un poco. Pero como ustedes han hecho preguntas tan lindas y uno se alimenta de eso. Y ya entrando un poco ya a la música, ¿algún artista ha grabado tus canciones? ¿Alguna de tus canciones que has escrito? Yo escribí... Había un grupo, porque todos mis discos yo los hice con Emilio Estefan, el productor de mis dos discos. Yo escribí un par de canciones para un grupo que él tenía que se llamaban MSN, la Miami Sound Machine, que era un grupo de tres chicas que sonaron bastante por un ratico. Aquí no tanto, pero en Europa sonaron y yo escribí un par de canciones para ellas. Pero sí, la mayoría de las canciones que escribí fueron para mis discos. Me hubiese encantado, digo, me encantaría escribir para otros artistas también. Claro. Pero sí, la música es algo que apenas estoy como que comenzando a retomar porque la había dejado a un lado por un rato por el tema de la actuación. Ok, ok. ¿Y qué te hizo moverte aquí a RD? Porque tengo entendido de que estás viviendo ahora mismo aquí. Sí. Entonces, ¿tienes algún proyecto? Sí, tengo varios. Realmente hay siete razones por las cuales regresé aquí a mi país. Primero porque es mi país, mi corazón está aquí. Yo estudié toda mi secundaria aquí, yo me gradué de aquí, me crié entre las dos islas, entre Puerto Rico y Dominicana. Toda mi familia vive aquí, salvo mis hijos que viven en Florida con su mamá, pero me siento como con mucho calor familiar y de amistades, personas que quiero y que me quieren. Y también pues profesionalmente estoy tratando de dar mis primeros pasos como productor en cine, estoy escribiendo una película con Miguel Yarul de La Gonguna, un amigo que respeto mucho y admiro mucho. Y bueno, aquí está el señor Edward Esteves que acabamos de ir. Un abrazo a mi querido Edward, uno de los mejores bateristas y productores de acá, de nuestro país y es un honor que acabamos de abrir una banda donde vamos a tocar un par de fechas en diciembre. Qué chulo. Nos invitan. Sí, ya, tiene que ir. Se llama 226 y está compuesta por músicos que admiro muchísimo. Arturo Espinosa, Ariel Sánchez, Gustavo La Sala, Leonardo Valenzuela, el señor aquí, Edward Esteves y un servidor y vamos a iniciar haciendo un tributo, un par de fechas con tributo a La Ley porque La Ley es una banda que a mí me marcó mucho, mucho. Yo daba lincolnazo escuchando Invisible, ese era mi hobby por tres años y para mí va a ser un honor tocar con grandes músicos que admiro tanto. El 7 en Irish Pop, el 8 en Local 3 y el 15 en La Catrina. Ya saben, ¿alguna página donde los puedan seguir? Sí, acabamos de abrir nuestra página, esto está sacado del horno, nuestra página es 226, el número 226 oficial junto, ahí pueden entrar y ahí vamos a literalmente compartir todas las fechas, todos los videitos que la gente suba, contenido, una vez arranquemos con las tocadas en vivo y le estamos dando. Excelente. Bueno, ya saben, Shalyn, Natalia te hizo una sorpresita de 10 preguntas. Natalia le hicimos. Ay, ¿en serio? A ver. 10 preguntas rápidas. Ay, eso es lo que más odio. ¿Por qué? No, no son tan complejas. Bueno, está bien, 10 preguntas rápidas con respuestas lentas, dale. No, no, no. Ok, entonces, empezamos. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en la vida? El de la persona incorrecta. El consejo que es un espejo de esa persona y no el que debo escuchar. Wow. Ok. ¿Cuál es tu frase favorita de una película? Uf. Esto digo, es que eso de estar pensando rápido, eh, you complete me. ¿Esta de cuál película es? The Joker a Batman, Keith Ledger. ok. ¿Qué fue lo primero que pensaste esta mañana? A ver, ¿dónde estoy? No, tengo que ir al gym y tengo hambre. Ok, ¿playa o montaña? Playa, porque una gran porción de mi corazón vive en terrenas, así que playa. ¿Dulce o salado? Ay, está fuerte esto. Eh, salado y después dulce. ¿Rubia o morena? No, Edwin, ayúdame aquí, papá. Ay. Eh, no, no, la verdad, no, 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 no tengo problema. No, pero, o sea, puede ser en cerveza. No, porque, no, 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 los chicles de canela no me gustan y el chocolate con menta tampoco me gustan. Eso no se vendía aquí. Sí, el chocolate con menta es malísimo. El chocolate y la menta a mí no me gustan. Ok, última, última. No nada. Si tuvieras que elegir entre actuar o cantar, ¿con cuál te quedas? Mira lo que pasa, es que, es que son, son, son manzanas y peras, son muy diferentes, las dos mueven dos partes de mí muy diferentes y, y, lo que sí te puedo decir es que mi hobby de vida, mucho más que ver televisión, yo puedo durar meses sin prender la televisión, es escuchar y vivir la música. Yo despierto y voy a dormir con la música, o sea, que si me tengo que quedar con algo en la vida, es la música. Wow. Estuvo muy profundo. Aquí lo tienen. Ah, tuvieron bien, no tuvieron tan mal. No, fueron suaves, deje que la suave. Quitándolo de Rubio Morena. No, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Chalín, por acompañarnos. la pasión increíble, de verdad, a sus órdenes y ojalá nos acompañen a Eduard, a mí, Claro que sí, Eduard que nos lleve. Allá estaré. Sí, ahí, y hagan su tarea, escuchen el disco de Invisible, escúchense fuera de mí, mentira, para el cancioncita de la ley, para que, para que lleguen allá y hagan los coritos, que están chulos. Les auguramos muchísimo, muchísimo éxito en este proyecto y en todo lo que vengan. De igual manera, para que sigan con mucho éxito. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos, por hoy, en su programa favorito, Culturas Rosas, sintonícenos cada lunes, por aquí, por Radio Funk, ¿Algo que le quieras decir a tu público? No, gracias por sintonizarnos y por el apoyo y pues, los quiero mucho. Invítalos al show. Ahí están, el 7 en Irish Pop, el 8 en Local 3 y entren a 226 Oficial en Instagram para que vean toda la fecha y contenido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta aquí su programa favorito, Culturas Rosas. Culturas Rosas .